Buenas tardes, soy de la empresa Cipublicitaria. Hace un mes adquirimos esta dobladora de cantos NC de la marca Bao Yuan Tong, de excelente calidad, la cual ha sido de mucha utilidad para nuestro proceso en armado de letras en tercera dimensión. Cabe destacar que el servicio potente es oportuno, los técnicos siempre están muy atentos y con soluciones rápidas.